Estamos en el Poli 2, cerrando una nueva edición del Torneo de Fútbol 11 para Veteranos. La verdad es una jornada linda como nos toca siempre que hacemos la entrega de premios. La verdad, felicitando y agasajando a todos los que participaron en este torneo. Tenemos 33 equipos, casi 700 jugadores que vienen a disfrutar de un lindo domingo, tanto acá como en el Poli 1, que son los lugares que el municipio tiene para poder desarrollar esta actividad. Hacemos una primera parte del torneo donde juegan todos contra todos y después hacemos la Copa de Oro y la Copa de Plata. Y bueno, la verdad que hay buen nivel, esta es una categoría mayor de 35 y vienen con la familia a festejar. Bueno, a quien quiera participar puede venir febrero y marzo que hacemos la inscripción y arrancamos el torneo en abril. Están las puertas abiertas para que todos los sanfernandinos puedan venir a jugar. Muy contento más por el grupo que se formó que por el resultado final, la verdad que muy bueno. Viene mucha gente, familiares, bueno, a veces vienen, acompañan a veces a la señora, a la novia, los hijos, y eso es lo más lindo que a veces el esfuerzo también que hacen ellos, en que nosotros nos venimos a divertir y ellos nos vienen a dar como el apoyo en esto que nos gusta, ¿no? Para nosotros es una enorme satisfacción de haber participado en este torneo y de haber venido a integrar con mis amigos, con mi equipo y salimos campeón invicto y para nosotros es un honor participar en este campeonato que es muy importante para nosotros. La verdad es un honor muy grande de venir a todos los domingos a pasar acá en familia y ya es un clásico para nosotros porque siempre venimos con toda la familia y la pasamos muy bien. Bien, nosotros acá bien conformes con todas las cosas que tiene el predio, así que, bueno, a disfrutarlo. La familia siempre está acá. Trata de eso, ¿no? Venir a jugar y pasarla bien.